Sello Solar Maya Número 4 La Semilla Khan La semilla es la función que impulsa la conciencia a buscar el mejor espacio para crecer. Sabiduría y maduración son palabras que pueden relacionarse con este glifo. Las personas con este sello suelen ser personas activas, dinámicas, creadoras en el sentido espiritual, abren el poder del crecimiento. Son fértiles, sexuales, creativas, autogerminadoras, líderes, y manifiestan lo que llevan en su interior. Las personas de esta tribu suelen dedicarse a la docencia, ya que su misión es hacer florecer el espíritu de los demás, ayudar a crecer y madurar. en la que es factormaya.com ós fútbol